Oh, 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 decime cuál es tu rol Esta es mi canción, decime cuál es tu rol Estamos sobre tu ciudad, vinimos para quedarnos, obsesionados por saber cuál es tu rock. Muy buenas noches gente, ¿cómo va? Acá comienza ¿Cuál es tu rock? Como todos los viernes de 20 a 22 horas, te vamos a estar acompañando acá en www.cualesturock.com Quien te abra la conducción, Sonia Funes, y sabés que nos podés seguir en las redes sociales, en Facebook, Cualesturock, con signo de interrogación al final, o Facebook, Cualesturockradio. Fijate que tiene nuestro loguito, que es un micrófono con una cinta que dice Cualesturock. Nos podés seguir en Twitter, arroba Cualesturock o K, y si no, tenés nuestro canal de YouTube, donde vamos subiendo los programas y las coberturas de los shows, que es Sonia Funes o Sonia F. Alan. Y hoy, como todos los viernes, tenemos un hermoso programa. Nos van a estar visitando tres bandas, van a estar tocando en vivo, vamos a estar escuchando temas de alguna banda. Nos visita Manjar, nos visita Parcelene y Terrapio. Y te cuento que entonces, hablando de cobertura, se viene la próxima cobertura. El 11 de junio vamos a estar cubriendo la trastienda a la banda Manjar, que va a estar en un ratito con nosotros acá en el aire. Hablando un poco de lo que se viene justamente con la trastienda. Y el 12, domingo 12, 21 horas puntual en el Estadio Lula Park, Las Pelotas, siguen presentando, brindando por nada. Bueno, qué te puedo decir de Las Pelotas, que ya no sé, va a ser excelente banda, un show único y arrasador va a ser. Van a celebrar junto a su público la llegada del nuevo disco y la historia que consagra la banda como la referente del rock nacional. Así que, todavía estás a tiempo de comprar las entradas para ir el domingo 12 de junio al Lunapar a ver a Las Pelotas. ¿En cuál es tu rock? Escuchás a las páginas que más te gustan. Porque cuál es su rock, es su lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver que ponés el signo con el milo. No, esto va a ser difícil, va a ser difícil esta nota. Eso es nada. Escúchame, yo quiero hablar de la trastienda. Hablamos de la trastienda. Hablamos, dice, hablame de la trastienda. Hablemos del disco nuevo Cambiando la Piel. Les pido por el amor de Dios que ya empezaste el calor. Margaronse de junio, el sábado, el 12 de junio a la trastienda. Cambiando la piel. Cambiando la piel, margaronse de junio a la trastienda. El sábado que viene no. El próximo sábado, estamos en la trastienda. Buenisimo, escucha, estamos de corte, todo de vuelta y... Estamos divirtiéndonos realmente, o sea, esto es de verdad. Está llorando, cachito. Yo lo que puedo decir es que... Mientras nos dejamos de detentar... Vamos a ponernos en serio como hace cacho... Espere, me está mal, muchacho, que nos ponernos en serio al troque. Soñan a juicio. Chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un tema de cambiando la piel al aire. Y cuando volvemos, seguimos hablando. Dale. En una prisión donde nadie quiere peor. Un mundo feroz, que envenena mi ser. Un guerrero luchador, que nunca perdió el balón. Me escapé. Ya nadie me va a detener. Las cadenas corté, y droga el sueño desperté. En la oscuridad, sola y triste te encontré. No te puede atrapar, solo si los quieres. Mis ojos brillan a ver, la luz al amanecer. Nunca más. Nunca más. Voy a estar. Lejos de vos. Me escapé. No sé. No sé. Nadie me va a detener. Las cadenas corté, y no más sueño desperté. Puede ser. Que todo no me salga bien. Pero en mi corazón, algo mágico pasó. Y nunca más. Lejos de vos. Música Me escapé, o sea nadie me va a detener Las cadenas corté y vuelvo a sueño desperté Puede ser que todo no me salga bien Pero en mi corazón algo más es tu pasión Nunca más te posee voz Yeah Yeah Bueno y volvemos a salir acá en Qualistur Rock y estamos con la banda Manjar Seguimos acá en el aire con la banda Manjar Escuchaste el tema número 4 que se llama Mundo Feroz Que es de su último disco Cambiando la piel Que lo van a estar presentando en la trastienda Igual ya lo estuvieron presentando Sí, lo que hicimos en realidad Sonia fue un lanzamiento del disco que para que la gente pueda Digamos que conozcan un poco más las canciones Fue en Niceto, después fuimos para el conurbano Urlingan Fue en la plata para todo el lado Estuvieron en Niceto En Niceto fue genial porque la verdad que nos jugó a tramos El peor día del año fue Una fecha brava porque tocaba Una fecha electoral Una fecha brava porque tocaba Una Argentina con los chilenos Llevaba con estos, si comparamos las dos fechas Ponés la de Niceto La trastienda de este sábado que viene El once Para tener un buen lugar Igual Es que fue todo en contra A las doce de la noche se tenía que vaciar la sala Porque había venda electoral la tabaca la bro jugaba Argentina un día espantoso porque llovía perdimos contra los chilenos un huevón medio difícil energéticamente hablando y la gente también se convió muy bien y para nosotros fue un desafío porque era una fecha difícil a medida que iban pasando las semanas iba saliendo algo raro el fin de semana largo todas en contra y bueno esperemos ahora que este sábado venimos con un par de piedras que vamos a hacer polvo como dice uno pero bueno nada siempre con ganas de tocar y con la posibilidad de poder mostrar las canciones y que la gente ya al haber subido el disco también a Spotify y a todas las plataformas nos dio la posibilidad de también desarrollar un poco la música que es un poco de lo que venimos tratando de hacer más fuertemente en plataformas en principio de año de este 2016 no y después de la trastienda que se viene con manjar no, vamos con la trastienda primero estamos ahí, nos clavamos en la trastienda y hasta que nos llegue la trastienda no hablamos de otra cosa que no sale la trastienda no, venimos a a promocionar a contarle a todo el mundo que vamos a tocar el sábado 11 al Sol el sábado 11 en la trastienda arrancamos a que hora pueden comprar las entradas por tuentrada.com buscan manjar o si no me mandas un inbox a mi y te la llevas a tu casa esa la realidad es que estamos muy focalizados enchufados con una una formación que que realmente no se identifica porque estamos encontrando un un nuevo sonido un nuevo audio hubo un cambio de integrante que fue pocas que realmente fundó la banda conmigo con los muchachos acá y bueno por decisión propia decidió dar un paso al costado y los tenemos un montón pero bueno, esto hay que seguir es así, viste hay soldados que han dado mucha batalla que deciden quedar en el camino y dejar su huella que no es poca porque realmente gracias a él pudimos hacer un montón de cosas y pudimos llegar a un montón de lugares que que hoy por hoy estuvo combatiendo con amor con nosotros lo que nos pasó es que desde la decisión que él tomó hasta que se produjo el hecho puntualmente como que entre todos no estaba en el aire la situación esta de que había que buscar un reemplazo pero por otro lado se dio muy naturalmente o sea tan naturalmente que un día no pudo tocar porque se enframó y vino a tocar Santi y quedó Santi y quedó Santi y quedó Santi pero porque él nos estaba haciendo la gamba hasta que pinte un batero ¿entendés? entonces sentimos que que era el momento para para eso y bueno, nada por un lado estamos muy contentos estamos eh viste que no hay mal que por venir no venga o sea eh todo te hace crecer claro y bueno esto también fue un golpe muy duro que todavía lo estamos sintiendo pero bueno tenemos que continuar porque recién preguntaste que qué onda después la trastienda y y después la trastienda jajaja no, no, después de la trastienda tenemos un montón de shows Sonia apuestas esas vamos a hacemos La Plata vamos a ir a tocar a Hispano vamos a ir a tocar a Ramos Mejía Mr. Jones vamos a ir a tocar a aquí en el mes todo muy bien en la zona de la otra o sea la química tenemos que tocar a córdoba con quien un día más posee que me decís no puedo y es como que no lo ha prohibido éste el área de la verdad la verdadera por lo que está por nosotros pero y cuando me voy a enterar y cuando te guardan en la zona de gachogán que la patata también y en la noche entonces quiero la primicia si el día de la día de la vida y para seguirlos a las redes sociales Las redes sociales son todas Manjar Oficial Es muy importante que sigan A Manjar en Instagram Ya que está todo el mundo Con Instagram Y bueno, lo que es Fanpage Manjar Oficial También canal de Youtube Manjar Oficial Twitter Spotify, iTunes Bájense todo el disco, compartanlo Los amigos de viejos comodines Una banda que quiero recomendar Viejos Comodines es otra banda Un beso grande Tamesi es otra banda que queremos recomendar Bandas que pasaron por acá por el programa Unos genios Camus es otra banda que queremos recomendar Mariscal es otra banda que queremos recomendar Ay, les quiero decir algo No, pará, dejame seguir recomendando Vudú es otra banda que queremos recomendar ¿Qué va, Chiche? Y La Grifa La Grifa La Grifa se toca acá, estamos llenos de grifones Esta noche toca en el museo Toca en el museo A la una de la mañana toca Sí, sí Y bueno, nada Y queremos recomendar los martes que vayan a Rodney Queremos recomendar los miércoles que vayan a Jack Spirits Y queremos recomendar que la gente escuche cada vez más música Y que vayan a los shows, compren un ticket y ayuden a las bandas Sí, que apoyen a las bandas O sea, esa es la línea que queremos bajar Si nos ayudamos entre todos Podemos emerger un poco más rápido Sí, totalmente de acuerdo Y totalmente de acuerdo que hay que apoyar a las bandas Thunder Casi todas las bandas que nombraron pasaron por acá en el programa Con algunas ya tenemos una amistad como con ustedes Así que... Pero me gustaría Mariscal que no pasó por acá Cachín, ¿me podés ayudar a que vea Mariscal? Sí, te gustan los ajitos claros Quiero que vea Mariscal Mariscal no pasó por acá Es claro que no voy a decir nada Es claro que, ha sido un primer plano 11 de junio en la trastienda ¿Arrancamos a qué hora? ¿A qué hora arrancamos? 23.30 que está la hora de la sala A partir de ahora todo tanto ¿Tanto a qué hora arrancamos? 23.30 23.30 en la trastienda que es alcalde 460 ¿Dónde pueden recibir las entradas? Tuentrada.com A mi entrada.com Tuentrada.com Igual es en la telegrama Escúchame, y haría una pregunta O sea, ¿qué sentís? O sea, cuando te cortas la guitarra ¿Qué se siente tocar con una banda que O sea, vas a votar a la trastienda Teniendo 18 años? O sea, porque para eso es algo recopado Ojalá no se hubiera pasado Alfa, alfa ¿Empezar con la trastienda? O sea, que estaría bueno Acá lo tenés mirando Acá lo tenés mirando Acá lo tenés mirando De cuál es tu rock Que hace un tiempo largo que ya viene Preguntando cuál es tu rock ¿Cuál es tu rock? Jajaja ¿Eh? ¿Qué sentís? Eh... ¿Por qué me haces tan difícil? No, 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 no podés responderle Con el corazón es fácil Claro Nah, felicidad, boludo Muy bien, una muy buena respuesta Un aplauso para Tato que realmente Está... Está... Llegando pero con una energía muy buena Está entrando por la puerta grande 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 Están todos invitados para el sábado 11 de junio En la trastienda 23.30 horas Eh... Todo dicho Donde se pueden conseguir las entradas También va a haber entradas en puerta Tenemos algunos invitados sorpresa Como siempre Los cumpleaños siempre caen Eh... De todas maneras No vamos a festejar el cumpleaños ahí Si no lo vamos a festejar en agosto en Uniclub Sí, bien Y después vamos a cerrar el año en Capital en Inseto Si Dios quiere Eh... Se viene un resto de año bastante movido para avanzar Sí, estamos... Pero en Capital estoy tirando Después todo lo de con Urbano Te dije más o menos ahí Sí Y interior, bueno, algunas cositas Bueno, pero siguiéndonos en las redes sociales Nos vamos a ir enterando cada una de las fechas Sí, pero te tengo que avanzar ahí Que le quiero mostrar a la gente Lo tengo acá, mira Bien Pero este me queda para mí Sí, pero si lo voy a sacar a las cámaras Este disco Eh... Se lo pueden bajar por Spotify, iTunes Apple... Apple Store Eh... Google Play Google Play Todas las tiendas online que se puedan imaginar Bueno, este es un diseño hecho por Jimena Díaz Ferreira Una gran diseñadora Eh... La tipografía, todo Bueno, y adentro pueden encontrar un librito Y bueno, estamos muy agradecidos ¿Y lo grabaron él? ¿Dónde lo grabaron? Eso, justamente Íbamos a agradecer al tío Álvaro Villagra Eugenio Somos todos parientes A... Son todos tíos A Pablo Yogur Que me devuelva la correa Por favor Pablo Díez ¿Qué pasa con esa correa Que te escucho siempre diciendo lo de la correa? ¿Qué pasa con la correa? De corazón Nuestro queremos la correa Queremos la correa Lo otro lo arreglamos Lo otro se arregla Lo otro se arregla Lo otro va y viene Claro, pero queremos la correa Eh... Y a Mauri Pues también le queremos agradecer a Mauri A Mauri también Y le queremos agradecer también a... A Parches A... A... A Diego Beggi A Diego Germán Diego Germán Eh... Fue el Dran Doctor Eh... Bueno, y a toda la gente que colaboró A Marcelo El Rasta Eh... Nos viene apoyando En la primera hora En la primera hora En la primera hora, sí Eh... Y bueno, y a toda la gente A... A mi futura ex mujer Y a la que fue mi mujer también Y yo a mi mujer también Le quiero decir Le quiero... Decir también Le quiero brindar No... No, no, no Eh... No les voy a mandar un beso Díganme nada Estamos a corazón... Fue corazón abierto esto Estamos bien Estamos bien De eso se trata con este rock Nos vemos el 11 de junio en la trajita Y decime con qué tema nos vamos ahora Vamos a escuchar un tema que se llama Traición ¿Qué es el número? Que es el número 8 Que está dedicado a los boqueteros de Banco Río Ah, mirá Sí, estaría bueno que lo escuches el disco Dale Vamos entonces con el tema número 8 Esta es número... Todo lo planeó Quien lo pensó Y sin dudas él se la jugó Nada que perder Sin ningún temor Pura adrenalina fue Moveteros Eran como diez Una asociación Todo estaba listo y comenzó la función Por abajo van No los pueden ver Un túnel de sueños que los lleva a placer Y en la oscuridad Les grito Vamos eh No miremos atrás Nos espera ese botín Nadie nos puede parar Moveteros Moveteros Pudieron entrar Por una pared Guardaron el oro Guardaron el oro Y los billetes también Pero alguien cantó Él lo imaginó Su propia mujer Su propia mujer Lo traicionó Todo estaba bien Hasta que Llegaron 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 Los pitujos Los pitujos Los pitujos Llegaron Los pitujos Los pitujos Los pitujos Los pitujos Música Iba bien hasta que llegaron los pitufos y al ver que estaban todos rodeados esta vez fue como el ferro Música 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 Sigo andando ya no me asusta el pasado y aprendí de lo que perdí Ya no creo en fantasías, ni sueño con ese día Vos parada frente a mí, si te dejo lo que siento Eso ya fue, no volveré Si los días voy contando, no quiero ver, no quiero ser, ni una sombra del pasado Una vida, una aventura distinta, fue lo que los dos elegimos Si estábamos jugados caminando sobre el abismo Todo o nada es mi juego favorito, yo me subo a este último tren Música Si te digo lo que siento Música Música La piedra más brillante, más hermosa se hizo por Música Esto ya fue, no volveré Música 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 Comunicate con nosotros, hace conocer tu negocio Publicita en ¿Cuál es tu rock? Te estamos esperando Anota este número 15 3 3 5 1 2 4 2 6 15 3 3 5 1 2 4 2 6 Llámanos o escribinos a SoniaFalan1 arroba hotmail.com Tu pauta publicitaria te espera